La invocación al Espíritu Santo más y más nuestros corazones en la verdad. Iluminémonos entonces con el Evangelio de hoy de San Juan capítulo 11, versículos 19 a 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, Jesús salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Marta respondió, Yo sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Jesús le dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta bella palabra de hoy, en la memoria de Santa Marta, aquella que servía al Señor con fusión, con gusto, me hace acordar aquella pareja que llevaban sus años de hogar, de matrimonio, pero entraron en crisis, como se entra en crisis en toda actividad, pero de pronto, ella entonces decía, Realmente, yo quiero seguir viviendo el amor, yo quiero conocer el amor de verdad. Se ha vuelto tan rutinario nuestro amor, que lo he perdido. Pero su esposo, con gran sinceridad, le respondió, Pero no te das cuenta, es que yo soy el amor, yo soy tu amor. Lo que pasa es que me tienes muy olvidado. Lo que pasa es que ya no hablamos tanto, ya no nos encontramos tanto. Y por eso buscamos amores cuando el amor verdadero está en ti y está en mí. Y desde aquel momento, aquella pareja aprendió a amarse más, porque encontró el amor entre ellos. Es lo que Jesús le dice a Marta. Cuando Marta pide la resurrección, ¿qué le dice el Señor? Marta, yo soy la resurrección y yo estoy aquí. ¿No te basta? Por eso nosotros que buscamos tanto, que buscamos a Dios, que lo buscamos allí, que lo buscamos en la tierra, que lo buscamos en el mar, que lo buscamos en la flor, que lo buscamos en la piedra, que lo buscamos en tantas cosas, y Jesús nos dice, yo, yo soy el Salvador. No te basta. ¿No me tienes acaso a mí? Es un llamado entonces para que, como Marta, aprendamos a ser instruidos por Jesús, llamados por Él, iluminados por Él. Y aprendamos así que el Señor siempre está presente con nosotros, dándonos la alegría de su amor. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.